entonces para cambiar la forma en que cobra aquí está cobrando con Ethernet para cambiarle apretamos tecla verde le damos en técnico y mi parámetros el 1 clave instalador 1, 3, 5, 7, 9 ok vamos a configuración está cobrando con Ethernet editar si quieres que cobre con con chip de celular, con Ethernet o con Wi-Fi entonces nosotros le vamos a dejar en Ethernet listo y aquí nada más se reinicia y ya con eso empieza a cobrar con Ethernet